Por un motivo el día de hoy, en esta fecha, muy cercana a la fecha en la que se cumple un año precisamente de este caso tan trágico. Y como madre también, yo creo que es imposible ser sensible a lo que ha pasado. Hay muchas discusiones que entran a la política, por esto hay gente que está en desacuerdo, que nosotros estemos protestando, ¿verdad? Mucha gente que piensa que es una cuestión política o que es una cuestión por la mafia, yo qué sé, o unas cuestiones complicadas. Y yo creo que aquí simplemente son las mamis, están las mamis, están tristes, están de luto y además creo que también están en un lugar que no pueden estar de luto. Porque no es seguro nada, ¿no? No se ha dado una solución, no ha habido una respuesta. Ha habido una respuesta formal que es absurda, que es absurda para cualquier persona que lo ha visto, que ha seguido el caso. Entonces, pues yo quisiera decirles que estamos aquí solidarizándonos y estamos aquí frente a un altar, como es la costumbre de nuestra tierra, pedirle a los difuntos, a los ancestros que nos acompañen para que este caso se resuelva. Muchas gracias. Muchas gracias.